Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien de lo mejor. Amigos, a mí algo siempre que me llamó la atención cuando veía videos del metro y ahora que estuve en Chile y recorrí el metro, que por cierto no grabé porque había demasiada gente, yo ya lo expliqué en un video y dije acá no grabo ni cagando porque había demasiada gente entonces, por precauciones que ustedes me dijeron que tuviera cuidado con mis cosas personales que esto y lo otro, y vi demasiada gente y dije no lo voy a grabar pero bueno, tuve la experiencia de andar en el metro de Santiago y me llamaba justamente la atención esto, porque o sea, vamos a ver dos videos vamos a ver, así entrenan y capacitan a los conductores del metro de Santiago y el otro es de cómo es por dentro, o sea, lo que no sabía del metro de Santiago y cómo se conduce los trenes, o sea, una explicación ahí muy buena vamos a ver este primero, la explicación de cómo se conduce los trenes de Santiago que, bueno, me genera curiosidad, amigos, hoy hace demasiado calor para ser exacto, hace 37 grados y acá no tengo, bueno, sigo sin aire acondicionado y sin un ventilador así que me transpira todo, pero bueno, es parte de lo que se viene del invierno, el invierno, el invierno, el verano, muy verano así que nada gente, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda un montonazo y bueno, vamos a arrancar viendo este video que lo subió Tele13 así que ya saben que Tele13 hace buenos informes cuando quiere porque hay veces que no sube ningún informe bueno que yo pueda reaccionarlo porque bueno, hay otro video que ellos suben de reportajes que prefiero no tocarlos pero este me llamó la atención les presento lo que es una cabina de conducción de un tren NS16 la cual tiene mandos de conducción tiene pantallas que son touch para ver los distintos aspectos que tiene el pupitre con conmutadores, botones, lámparas lo mismo ocurre con la segunda pantalla que tenemos acá, no es cierto que tenemos lámparas, velocímetro, voltímetro, presiones de aire para el tren más otros lámparas si, no, porque ahí en Chile los trenes tienen como las ruedas de los autos una onda así yo en los últimos trenes que había visto tenía las ruedas esas de hierro, de fierro nos están indicando eso en la parte inferior izquierda tenemos otros conmutadores, botones, etc. hasta la bocina y en la parte inferior derecha tenemos unos botones más el micrófono que tenemos acá que está simulado en esa parte mira, que bueno y en la otra pantalla este está directamente dirigida a lo que es la información de cada uno de los equipos que tiene el tren, con las distintas informaciones que nos pueden presentar, no es cierto multímetro, digital, manómetro digital, cantidad de conductores que, conmutadores que en esa estación estuve yo, no recuerdo cuál es, creo que es la de la estación central, no? otra área que es de mantención, que hay que entrar ahí a ver otras cosas entonces, y hay otro que se llama parámetro, que nos permite simular conmutadores que tienen los coches en su interior por lo tanto, a través de la pantalla podemos realizar varias tareas que necesita hacer el conductor en línea en la forma normal y además de eso tenemos otra pantalla, y esta pantalla tiene que ver con la mensajería automática hacia el tren, digamos o la mensajería que pueda enviar directamente el conductor a los pasajeros así que tiene varias cosas como el manipulador que lo tenemos aquí, cierto? pero ahí está y que se puede mover en conjunto tenemos otros botones, de acuerdo? y también lo que es la radio tetra que es el modo de comunicación individual ahora no entiendo por qué no lo tiene ahí físicamente, por qué lo tiene en una pantalla, si alguien tiene la explicación me vendría bárbaro por ahí explica ahora, pero no creo o sea eso en general, manipulador principal, un comando de cierre de las puertas ah bueno, si cierre control de las puertas del costado derecho, porque también tenemos uno hacia el costado izquierda que está acá simulado en forma de touch tenemos las comunicaciones a través de la radio tetra con mutadores, ya? uno que tiene que ver con el sentido de marcha, otro que tiene que ver con un comando manual de apertura de puertas en general tenemos eso y uno de los principales sistemas de seguridad que posee el conductor en la conducción, no cierto? es el que se encuentra en el manipulador principal a través de un botón para que se mueva el pedal que tenemos abajo, son el mismo sistema en la cual el conductor puede utilizar uno o puede utilizar otro entonces generalmente utilizan el botón y este botón que, cómo funciona el sistema de hombre muerto? funciona que el conductor debe mantenerlo pulsado mientras está moviendo el tren, no cierto? siempre y a los 30 segundos, como es temporizado, a los 30 segundos lanza una alarma y esa alarma le está indicando al conductor que tiene que soltar y volver a pulsar el botoncito que le va a dar otros 30 segundos no cierto? para que siempre el conductor esté alerta a la conducción en caso de que el conductor tuviera alguna situación puntual a nivel de salud, un desmayo, etc. cuando él suelta el botón, inmediatamente a los 2,5 segundos de ocurrido soltar el botón va a provocar un frenado máximo de servicio en el tren y con eso el tren se detendría y ya no podría continuar en circulación la importancia de mantener el dedo ahí amigos o sea uno ve pasar el tren y ni siquiera presta atención a los detalles de los que tienen el tren que tiene conductor y no hay un buen trabajo de fondo y está bueno el tema de seguridad que tiene porque uno nunca sabe, no? lo que tenemos también acá es que desde esta pantalla se pueden simular algunas condiciones es lo mismo que está en el pupitre completo pero se puede entrar a la composición del tren de acuerdo? eso y además cuenta el simulador cuenta con unas pantallas laterales en la cual el conductor puede mirar hacia atrás por el andén y ver a los pasajeros que entran y suben claro ahora será bueno esto es un simulador mira el video que va a empezar en 2021 me encanta mirar los videos tipo de así que hacen review de los vehículos eso me encanta mirar o sea me miro todos los reviews no tiene nada que ver una cosa con la otra pero me miro mucho lo que son reviews de vehículos que se lanzan y esas cosas este iba a decir que si bien esto es un simulador y deduzco que el simulador tiene que tener lo mismo que tiene un tren de verdad ahora me llama la atención de por qué tiene en la pantalla algunos botones que no lo tiene físicamente porque por ahí justo se le traba la pantalla que no creo que pase pero justo se le traba la pantalla o hay un apagón y se corta todo algunos botones no funcionan igual es verdad que en la manijita esa si se le suelta el dedo tipo que se va a frenar o sea que tiene un buen sistema de seguridad ahora vamos a ver este otro que como se capacita me encuentro en la sala de simulación de Metro de Santiago vamos a ver de qué se trata estoy en el taller San Eugenio de Línea 5 donde en sus instalaciones se encuentra el primer simulador de Metro de Santiago de Chile construido en el año 2018 hoy en esta sala 16 estudiantes entre mujeres y hombres se preparan para ser conductores de Metro en este simulador que facilita la conducción y simular las distintas acciones que se presentan en un viaje con estos vagones como por ejemplo recrear vistas panorámicas sonidos y aspectos de un viaje totalmente real además es sustentable ya que consume menos energía utilizando este equipamiento en lugar de los trenes ahora me encuentro en una cabina exacta de Metro de Santiago y esto es lo básico que debes saber para poder manejarlo por ejemplo esta palanca que podemos ver acá está en neutro si la mantengo y la tiro hacia arriba podemos ver que esta flecha nos indica que el tren va hacia la dirección hacia adelante entonces para poder mover el tren tengo que primero ver que las puertas estén cerradas ahora eso me indica que está totalmente abierto el botón para cerrar las puertas es este verde pero antes entonces yo mantengo este verde presionado y aquí debería aparecer totalmente en negro para cerrar las puertas ahí me indica que está cerrado y ahora puedo mover el tren con esta palanca che parece súper fácil pero si vos te subís ahí sin tener idea estás bollando lo mantengo pulsado y debería moverse el tren que locura esta capacitación tiene una duración de 5 meses aproximadamente y se realizan de manera teórico práctica finalizando con una pasantía en línea conduciendo siempre acompañado de un conductor monitor y el estudiante está listo para trabajar lo más probable es que hayas experimentado cuando estás en el metro un frenado de golpe si eso tiene una explicación para la seguridad del conductor mira a ver hay uno de los principales sistemas de seguridad que posee el conductor en la conducción ¿no es cierto? es el que se encuentra en el manipulador principal a través de un botón bueno eso es lo que explicó hoy el botón o el pedal que tenemos abajo cuentan con... son el mismo sistema en la cual el conductor puede utilizar uno o puede utilizar otro entonces generalmente utilizan el botón y este botón que... ¿cómo funciona el sistema de hombre muerto? funciona que el conductor debe mantenerlo pulsado mientras está moviendo el tren ¿no es cierto? siempre y a los 30 segundos como es temporizado a los 30 segundos lanza una alarma y esa alarma le está indicando al conductor que tiene que soltar y volver a pulsar claro el botoncito que le va a dar otros 30 segundos ¿no es cierto? para que siempre el conductor esté alerta a la conducción que importante esta aclaración ¿no? porque yo cuando anduve sentí ese... así que hacía pero no imaginaba que era por esto ¿verdad? en caso de que el conductor tuviera alguna situación puntual a nivel de salud un desmayo, etcétera cuando él suelta el botón inmediatamente a los 2,5 segundos de ocurrir a soltar el botón va a provocar un frenado máximo de servicio en el tren y con eso el tren se detendría y ya no podría continuar la circulación claro debemos considerar que la gran mayoría de veces en el metro de Santiago el mayor porcentaje de frenados bruscos es por emergencias producidas por civiles y este simulador es tan bueno que podemos ver en la pantalla la gente esperando que abran la puerta para entrar al metro y si salimos del vagón y nos asomamos hacia atrás podemos ver a la gente esperando que abran las puertas para entrar al metro un excelente servicio la verdad que sí en Chile para que había tenían otro simulador ahí en Chile que era único me parece que son los de los F16 me parece que son sé que hay unos simuladores que son especializados que solo en Chile están ahora no recuerdo si eran de los F16 o un simulador que lo tiene el ATAM sé que está en Chile y es el único que hay y es para capacitaciones y van mucha gente de distintos países pero ahora no recuerdo si es de los F16 o sé que es de avión bueno y después creo que también tienen simuladores tipo de los como es los blindados los Leopard sé que tienen también de esos blindados así que en un futuro estaría bueno conocer esos esos simuladores y bueno tener la experiencia y contarles a ustedes qué tal porque bueno llama mucho la atención en este caso la del metro es verdad yo sentía ese ese que hubo iba y de repente como que pegaba un ahí un frenado pero no uno que no conoce no sabe el funcionamiento tal como de un tren viste que lo dejás pasar tipo es parte del tren pero todo tiene una explicación eso está bueno me llevé esta sorpresa porque el video no lo no lo vi completo cuando lo vi ahí dije ah bueno Tele3 se subió un buen reportaje lo voy a reaccionar me gustó y bueno me llevé esta sorpresa de esa explicación en específica que me llamaba la atención justo cuando iba en el tren este descartando eso para mí el metro de Santiago es excelente no puedo decir que es el mejor del mundo porque ustedes saben que no conozco otro metro este pero bueno si nos fijamos en lo que dice distinta gente del mundo que ha visitado Chile dicen que el de Chile es el mejor al igual que el aeropuerto el aeropuerto también yo recuerdo un video de Luisito Comunica el youtuber ya ustedes lo deben saber Luisito Comunica es un tipo que viaja por todo el mundo y dijo que el aeropuerto de Santiago era uno de los más lindos de no sé si dijo de América Latina mira pero dijo que era uno de los más lindos o sea estéticamente todo el servicio que tiene y es un tipo que uno tiene que prestarle atención a lo que dice porque el tipo conoce distintos países y te puede dar una opinión y si o sea él dice lo que piensa eso es lo que más me gusta de él porque él te es sincero así que nada quería reaccionar a esto espero que le hayan gustado el video no olviden suscribirse y dejar un buen me gusta que eso me ayuda a un montón gente estoy como un bombón me estoy derritiendo por la calor soy un pedazo de chocolate sentado para allá bueno gente que pasen muy bien nos vemos adiós no 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 no